Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon España. Estamos en el pueblo de la cerámica, el pueblo Alforno. Alforno creo que se llamaba, ¿no? De hecho, tiene música oriental. Alforno, sí. Bueno, antes de ir al gimnasio, vamos a capturar algún Pokémon por aquí. Para dejarlo un poco centrado en el vídeo y no empezar directamente yendo al gimnasio. Eh, Pacito, ¿a cuánta peña tengo que ganarle? Hola, hola, trabajo para la liga Pokémon. Dime, ¿te gustan los combates? Por ahora has logrado ganar a cuatro entrenadores en el área azul. Si logras obtener contra siete, te daré un señor premio. Siete. Bueno, aquí hay otro. Bueno, vamos a ir. Vamos a pelear contra este. Hola, soy un repartidor de Amazon. Y voy tanto al gimnasio que me he puesto todo cachas. Para llevar los paquetes más fácilmente y llevarlos... En vez de en uno en uno, llevarlos de cinco en cinco. Así no hay quien me gane. Repartidor de Amazon Batista, te desafía. Y nos suelta un Ribarum. ¡Tu puta madre, tío! ¡Guau! Espérate, espérate, espérate. Que no tengo nada para ganarle, ¿eh? Sí, solo tengo... El... 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 El Pikachu Spain tirando a excavar. Es que no puedo hacer otra cosa. Chirrido. Me baja mucho la defensa. Bueno, vamos con excavar. A ver. Se come un por cuatro. O sea que... Muere de un golpe. ¡Uh! Acabo de ver un Gothel. Pues vamos a ir a capturarlo. De hecho está viniendo. ¡Menuda derrota! Cuando uno pase y solo pongo fuerza, también pierdo por fuerza. ¡Uh! Aquí hay un Gothel. Pero claro, esto no es la primera. Eso, Gothel creo que es la última. Eh... Uf. Lo que pasa... Bueno, este no es tipo... Eh... Bueno, yo creo que Energibola sí lo aguantará, ¿no? Digo yo. Psicocarga. Disemillar. Me hace gracia. Cuando recibe un golpe pone el campo hierba. ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Bocajar! ¡Uh, uh, uh! ¡Bocajar! Espera, espera, espera. Que acaba de prender un ataque interesante. Pikachu Spain. Gociza se llama. No sé si habrá alguna. Eh... Voy a tirarme a Gotar. Creo que es más débil. Autosugestión. Vale. No, Gotar hace mucho menos daño. Que Energibola. Tengo que tirar otro. Hipnosis. ¡Tu puta madre! Puta hipnosis, tío. Encima está tirando otra vez hipnosis, ¿sabes? Por si me despierto. Psicocarga. Disemillar. Virgen Extra se ha despertado. ¡Ala, me voy a agotar! Gozoriza recupera PS. Y yo también recupero PS. Vale. Vamos a capturarlo. Primer Pokémon de hoy. Bueno, es normal que haya Pokémon de tipo psíquico aquí al lado, ¿eh? Porque es un... Porque el gimnasio es de tipo psíquico. Gozeriza. Pokémon manipulador. Adormece a los niños mediante indos y se los lleva consigo. ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! Con miedo de tener cuidado en las noches estrelladas. ¡Qué mal rollo! ¡Uf! Hostia, no veas. Eso es el mal rollo que da, ¿eh? Eh... A ver. Vamos a ver. La llave esa... Esto es acero, Hada, si mal no recuerdo. Kletkli. Todo poco efectivo, tío. Eh... Voy con Furia Spain. Bueno, no sé si tiene evolución. Creo que no tiene evolución Kletkli, ¿no? Sellar. No creo que tengamos movimientos en común, ¿eh? A ver, cascada. Vale, lo ha aguantado. Y encima ha trementado. ¡Hala! Capturamos con una Super Ball. Ahí, el de antes no le he dado. ¡Ah! Bueno, ahora de todos modos miraré la... Miraré la Pokédex. ¡Joder! A ver, le voy a lanzar otra cosa. Triturar. No hace falta que lo lances más veces, ¿eh? Están sellados ya. Dale, bajo un poquito más la oída. ¡Ay! Veo que se resiste, ¿eh? Reciclaje. ¿Eso qué cojones hace? Bueno. Lanzamos una un poco más fuerte. A ver si entra. ¡Hala! Capturado. ¡Klefki! Atrapado. A ver, Closina sube a nivel 46. ¡Klefki! No duda en deshacerse de las llaves una vez absorbido sus sillones metálicos. Aunque si una le gusta de verdad, la tesorará durante décadas. ¡Ay, merda! ¡No! A ver. Vamos a explorar por aquí. ¡Uh! Esta es la taza de... Esto es lo que os dije. Esta es la taza de café. La tazita. Que tenía que capturar 10 piezas por si quería hacer la otra evolución de Charcade. Pero claro, el vendedor no está en esta... O sea, sí se puede capturar el Pokémon y conseguir las piezas. Pero no se puede conseguir la... O sea, no se puede comprar. Me voy a agotar. De acuerdo. Lanzamos una Ultra Ball. ¡Vamos! ¡Vamos! Sinistea. Pokémon fantasma. Surge en cuando el alma de alguien que haya muerto en soledad posee un té a medio beber. Aparecen en hoteles y residencias. También dícese de haber vivido en un palacio junto con un rey que era un cabronazo y que no quiso dar cobijo a una señora bruja. No habéis pillado el chiste, ¿no? Bueno. Ay, el perrito este... Bueno, el perrito este lo capturó al final. No me acuerdo. A ver. Es tipo Hada. Sé que es tipo Hada. Dartswood. No, no lo tengo capturado. En el aquí bola. Supongo que en el aquí bola lo aguantará, ¿no? Sí. Rogido. ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! Y, claro, desaparece. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué acabo de ver! ¡Un Silvion! ¡Uh! El ter... La ter... Tío, no he encontrado ni un Eevee, pero es el... Es la tercera evolución de Eevee que encuentro. Bueno, supongo que aguantará. Este... Este Pokémon tiene mucha defensa especial. Energibola. Debería aguantar. Bien. Vamos, aguanta. Aguanta de sobra. Es una pena que sea macho, tío. Pero bueno. Porque, hombre, tiene más pinta hembra. Vamos a ver si lo capturamos. Va a ser jodido, ¿eh? No sé si, de hecho, si tirar Megagotar para bajarle un pelín más la vida. Beso de drenaje. ¡Qué cabrón! Se cura un poquito. Y ahora nosotros tiramos Megagotar. Bueno, tiramos Disemillar, que eso nos perjudica. Uf. Ha absorbido demasiado, ¿eh? Uf. Bueno, pero está bien, está bien. Ahora se va a curar un poquito. Y nosotros nos terminamos de curar, ¿no? Sí. Vale, a ver si ahora entra. Una Ultra Ball. ¡Sí! Silvio han capturado. Tercera evolución de Eevee que tenemos. Tenemos ya... Tenemos un Lathion. Creo que se llama así. El de hielo. Un Silvion. Y un Flareon. Con sus apéndices sensoriales con forma de cinta, emite unas ondas tranquilizadoras capaces de neutralizar la hostilidad de sus rivales. Pero me hace gracia. O sea, me hace gracia que... Que... Uy, mierda. Que te dejen... No he podido escapar. Joder. Zona mágica, ¿eso qué hace? ¿Eso no revertía a quien atacaba primero? No he podido escapar. Me cago en tu puta madre. Voy a usar... Voy a usar un objeto para escapar. A ver... Vale, aquí veo el perro otra vez. A ver... Espero que no tire rugido. Penergibola. Doble filo. Disemillamos. Malo es que se ha hecho daño, ¿sabes? No. No lo he matado, tío. Es que el otro tenía tres niveles más. No, pues... Joder, tío. ¿En serio? Los dos nos curamos. Penergibola. Triturar. Aquí hay un Link and Rock. Aquí hay algo, ¿no? Una moneda de estas escondida. Uf, ha venido por mí el cabrón este. Un Spazra. A ver, ¿podré huir? Joder, tío. Picoteo. Muerto. Es que debe ser muy lento. Uh, he podido escapar. Mira, lo voy a cambiar. Vamos a poner al Yara 2. A ver... Esto no sé dónde lleva. Vamos a ver dónde lleva. Son unas ruinas, ¿no? Sí, son ruinas. Ahí veo. Un bosque. Bronzos. Uh, un himno. No he visto un Drowsy, pero bueno. Colmillo y Hielo yo creo que lo aguanta. El Triturar no. El Triturar que sí, seguro que no. Vale, ha incrementado. Me arriesgo. Venga, va. Colmillo y Hielo. Vale, lo aguanta. Contoneo. Me da igual que me tires con Toneo porque te voy a tirar una Pokéball ahora. Vale, lanzamos la Super Ball. Himno atrapado. Vale. Pokémon hipnosis. Cuando mira al enemigo usa diversos poderes psíquicos como la hipnosis. Guau. Qué descripción más original, ¿eh? Y por cierto, voy a revisar. En teoría, si no es un mamal debería tener 195. Pero casi seguro que tengo más. Tengo cuatro más. Me falta uno. Si consigo un Pokémon más, ya tengo los 200 que me pedía Zinio. Que por cierto, es la mitad de la Pokédex. Solo llevaríamos la mitad de la Pokédex. A ver cuánto llevamos de vídeo. Vale, ya vayamos poquito. Ahora suben el 47. ¡Uh! Que acabo de ver. Un Anfaros. ¡Uh! ¡Ah, mierda! Ah, qué bueno. Enfrentarme a Anfaros con un Gyarados no creo que sea muy buena idea. Voy con Cascada. Yo creo que en una Cascada este no lo va a aguantar. Voy con Pikachu Spain. ¿Dónde está el Anfaros? Aquí. Creo que tengo los otros dos. A ver. Yo creo que a Bocajarro sí que lo va a aguantar. Bien. Salvo que tire algo que se baje la vida. Tiramos la Pokéball. Y este sería el Pokémon 200. Vale, Pokémon 200. Anfaros. Anfaros. El brillo de su cola es visible desde lejos. En la antigüedad se usaba mucho como Faro. Ya lo dice. Anfaros. De hecho, la primera vez que salen Anfaros... Creo que fue en la segunda generación, si mal lo recuerdo. Y justamente hacía de Faro. ¡Gracias! Espera, ahí para subir más arriba. ¡Uh, un Chansey! Espera, espera, el Chansey se lo voy a matar. ¿Dónde vas? El Chansey da un huevo de experiencia, no lo puedo dejar escapar. Vale, Sancho Panza quiere aprender Alboroto. ¡Uf, Alboroto! Hombre, tiene mucha potencia, pero es de tipo especial y el ataque especial es muy poquito, o sea que no. Se va a hacer de noche y saldrá otro Pokémon. A ver. Aquí hay otro entrenador. Vamos a apelar contra él. ¡Pero bueno, bueno! ¡Me has pillasca quedándome de ahora! ¿No tienes miedo de andar por ahí solo? Venga, que te acompaño por si acaso. ¡El Operario Rodolfo te desafía! ¡Uh, un Raichu! ¡Duelo de Pikachus evolucionados! ¡Excavar! ¡Campo eléctrico! Bueno, eso creo que solo aumenta la potencia de los ataques eléctricos, ¿no? No, lo otro era campo gravitatorio, creo que era. ¡Electrus! Ese creo que levita. Ese levita. Bueno, pues, tengo a Bocajarro. Ese creo que si mal lo recuerdo le evitaba. A Bocajarro. Me lo he aguantado. Hidroariete. Chispa lo aguantará. Bueno, voy con Chispa. Vale. Debilitado. Luxray. Joder, tío. ¿En serio? Es que no tengo nada, tío. Luxray. No sé si me va a aguantar el... A ver. Falta ver quién es más rápido. Pero creo que es casi seguro que va a ser él más rápido. Ah, pues no soy más rápido yo. Vale, excavar. Aunque me ha bajado el ataque. Colmillo, rayo. La corriente eléctrica ha desaparecido. Excavar. Trueno. ¡Buah! Ni de coño aguanta. Aquí depende de quién ataque primero. Cascada. Soy más rápido. Vale. Ah, fuera. Vale, pulso de campo. ¿Eso qué es? Pulso de campo. El usuario ataca aprovechando la energía del campo activo. ¿Qué determina tanto el tipo como la potencia del movimiento? Es interesante, ¿eh? Movimiento interesante. Porque... 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 Es que va a tirar un campo. Al mínimo golpe que le peguen tira un campo. O sea que... ¡Qué fuerte! No tengo que preocuparme por ti en tal caso. ¡Pobre de quien se meta contigo! ¡Pobre de quien se meta contigo! ¡Pobre de quien se meta contigo! Eso raro. Eso raro. Hyperpoción. Nada, yo creo que ya Pokémon... Pokémon así... ...raros no creo que hayan, ¿eh? Estoy siguiendo la montaña. Ah, mira, este no lo tengo. Voy a capturarlo. Scully Bane. ¿Qué le hago? ¿Le tiro Rayo Aurora? Rayo Aurora. Este creo que es Veneno Fuego. Vale, voy a capturarlo ya. Capturado. Vale, sube Sancho Panza a nivel. La cabeza roja transforma los capsacinoides de su cuerpo en energía flamígera, lo que permite arrojar llamadas extremadamente abrasadoras. Vale, no lo he sumado. Creo que podemos subir más arriba, ¿no? Vale. 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 Mira, aquí hay un Driflum. Uf, pero ¿cómo lo capturo? Eh, ¿hola? Mientras no tengo autodestrucción. Ah, bueno, espera. Lo puedo atrapar. Uf, pero... Bueno. Con Chafilo. Vale. Aguanta bien. Autodestrucción. Ah, mira como lo imaginaba, tío. Vale, Gaviota quiere aprender respiro, sí. Le quitamos ladrón. Pox, sigue teniendo broñido, eh. Es que creo que Gaviota no tiene movimientos muy buenos. Aquí. Mira, se ve ciudad. Meseta desde aquí. Bueno, ya hemos llegado aquí arriba del todo. Hay una especie de lago. Una monedita aquí. De estas. Piedradía. Uh, un Golduck. Ah, vale. Es un Sida. Coño, lo había visto de manera rara. Un Golduck. Vamos a capturarlo. Voy con Con Chafilo. Sé que no le va a hacer mucho daño, pero bueno. Con Chafilo. Falla. Joder. Autosugestión. Vale, eso no va a hacer nada porque no me he aumentado los cambios. Las características. El siguiente se lo va a comer un poquito más. Acuacola. Falla. Con Chafilo. Ahora sí. Vale, ya está para atropar. Super Ball. Vale, capturado. Tenemos un Golduck. Golduck. Cuando nada a toda velocidad usando sus largas extremidades palmeadas, su frente comienza a brillar. Y... A ver. Vale, yo creo que ya... Ya no hay nada más. Bueno, veo... Oh, espera, 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 espera. Y creo que acabo de ver un Belly Bolt, ¿eh? El que tenía esta. Sí, hay un Belly Bolt. ¡Uh! Con Chafilo. Aunque no sé si lo va a aguantar, ¿eh? Vale, lo aguanta perfectamente. Carga Dragón. Vale, vamos a capturar a este Dratini. Ah, se ha escapado en el último momento. Joder. Qué... Qué difícil es de atrapar. Vale. Vamos con una Ultra Ball. Capturado. Tendré que pasear por la playa también, ¿eh? No he pasado por casi ninguna playa. Dratini. Pokémon Dragón. Durante la etapa de crecimiento, muda muchas veces de piel y se protege mediante una cascada. ¿Dónde está el Belly Bolt? Ahí. Este es tipo eléctrico. Va, aguantaba bien las hostias, ¿eh? O sea, yo creo que ahora lo aguantará bien. Pero bueno, voy a ir con Sancho Panza. Belly Bolt. Ah, tiene electricidad estática. Meteorobola. Eso qué cojones hace. Dispazo. Uf. Eso ha dolido, ¿eh? Vale, vamos a capturarlo ya. Vale. Vale. Este no va a ser sencillo, ¿eh? Eso no sé qué co... Es que no sé qué coño hace. Pero no me hace mucho. Ese ataque no me hace mucho. Y para allá lanzaré la... ¡Pah! Probaremos la Honor Ball. ¡Ah, espérale! ¿Le puedo tirar bostezo? Voy a tirarle bostezo. 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 Le cambio la electricidad estática. Ahora ya no me sirve de nada. Cambio la electricidad estática. Pero bueno. Bostezo. No vamos a dormir. Vale. Vamos a empezar con una Honor Ball. ¿En serio? Tío, pero... Hay una diferencia. Creo que están mal programadas las Honor Ball aquí, ¿eh? Coño, tío. Es que eso estoy teniendo una suerte tremenda. Belly Ball. Pokémon Electrorrana. Puede generar grandes cantidades de energía expandiendo y contrayendo su elástico cuerpo gracias a la dínamo de su ombligo. Ah, es la evolución de Talbot. ¡Ah! Bueno. Pues bueno. Vamos a irnos ya al gimnasio. Voy a volar directamente. Luego exploraremos. Creo que he visto una playa. Me creo que me falta un entrenador. Pero bueno. Ahora lo confirmaré con este hombre. ¡Ah! Hola, hola. Otro... ¡Ah! ¡Me falta uno! Me falta uno. Bueno. Vamos a ver. Gimnasio. Por cierto, nadie tiene el huevo. ¿Quién tiene el huevo? ¿Quién tiene el huevo? No. ¡Pero están todos aquí! No, ninguno Ah, pues no lo tengo equipado Entonces no se lo he equipado a nadie Anda, que yo también me las traigo Bueno, empezamos Son dos niveles, yo creo que Que van a llegar A ver, van a ir Catwoman, Urraca Y Abeja Reina Esos son los tres que van a ir Porque, luego Ya, como daño reducido está Cuervo Pero como lo quiero reservar para el siguiente gimnasio No No sé cómo no de Gibraltar El tipo fantasma le pega fuerte al Psíquico Y luego, pues mira Vamos a tener a Reina Y a Quijote No, Quijote, bueno no, Reina y Quijote Espérate Bueno, es que este se comería daño normal Vale, vamos a ir con estos Así que nada Vamos al Al gimnasio O sea, vamos al gimnasio Que ahora será Otro modelo reutilizado Son enormes Es fortísima Bueno, me hace gracia que hayan hecho Espera, espera, espera Espera, espera Un momento Esto a mí me suena Mira, hay En la expo había cosas así En la expo de En la expo de Sevilla 92 Y este tipo de cerámicas Es muy típico En En el sur Hombre, no es más Lo están poniendo musiquita árabe Y bueno, esto sí es tipo árabe De Por ejemplo Que se puede ver El alambre y todo eso Le voy a sumar un punto Porque en general Sí que tiene que ver Refleruf Probación de barreras Ah, vale Bocadillos Esto es la pared de día El, el, el El stock Delibazar debe ser El Gamazon, tío De aquí Pepita ¿Qué dice? Menudo trayecto Llegar hasta el pueblo Al forno es todo un engorre De no ser por cíclicas Jamás lo habría logrado Sustituto Vale, sí Ya llega a mi destino Bueno Vamos a ver ¿Qué nos depara este gimnasio? Un gimnasio de tipo Sí Me pregunto Me pregunto ¿Qué coño será la prueba, tío? Vamos a ver Hemos tenido Una aceitunada Oh, no Me encía de nuevo Bueno, bueno Ya me he enterado De que te has hecho Con la sexta medalla Enhorabuena Ah, es verdad Ella no apareció Para nada En el de Mercedes Mirá ¿Sabías que ni el 10% De los entrenadores Lo consigue? La mayoría se rinde antes Es que son todos Unes pajilleros Has demostrado No ser tan pajillero Si es que tengo Un ojo para reconocer El talento que paqué Y para ver A los chicos guapos también Gracias No tienes que darme Muchas gracias Tendría que ser Más bien al revés Bueno, ¿te apetece Echar un combate rapidito Para ir calentando Antes de afrontar el gimnasio? Se me ocurre El sitio perfecto Corre, sígueme En serio, Mencía, tío Vamos a combatir ahora Que llevo el grupo Para este gimnasio ¡Tachán! Vamos a combatir Justo aquí A mí me parece Un suelo de la madre de curioso Mira, echa un vistazo Es posible Es posible que este tipo De terreno Afecte un poco Al modo que se mueven Los Pokémon Sé que te he traído Casi la fuerza Pero es para prepararte Antes de que te enfrentes Al gimnasio Venga Vamos a echar un combate Por todo lo alto Pepe Por cierto Ni se te ocurra Ser tu Pokémon El Pokémon marica Que tienes Mencía, te desafía De nuevo Ay, lo malo Es el pato Donald Tío No, pero voy a ir En serio, eh A ver, a ver ¿Qué has aprendido De los seis líderes De gimnasio Que has derrotado Hasta ahora? Otra vez Ese Pokémon de mierda No voy a cometer El mismo error De la otra vez Va directo Tera cristalizarlo ¿Dónde empiezas duro tú? Truco floral Por cierto ¿Cuántos Pokémon tiene ahora? Espero que tenga más ¿No? Eso ha dolido Pero no creas Que eres el único Que sabe pegar fuerte Cuando importa En los combates Nunca se sabe Quién va a ganar Hasta el final Pero esos son tan divertidos Mierda Ha subido un nivel ya Es que no me esperaba Un combate contra vencía Tío Sligo Sligo es el tipo dragón ese Le voy a atacar Con Tajumbrío Ese es la evolución ya ¿No? Poco eficaz Tajumbrío Me lo aguanta Pulso dragón Tajumbrío Vale Debilitado Aquí va a depender De quien sea más rápido Podmod Si soy más rápido Que su pato Bien Si no Jodido Truco floral Bueno Bueno por cierto Voy a tener que ir a curar Porque claro Necesito el teracristal Recargado Que va Va con cuatro ¿No? Cuacabal No hay nada tan emocionante Como luchar con todo en contra Esto aún no ha terminado Pajillero Saluda al presidente español Truco floral ¿Quién es más rápido? Ahora viene lo mejor Toca relucir el árbitro de la cristal Vas a comerte otra danza acuática De las buenas Mira como baila samba Truco floral ¿Soy más rápido? Así que nada Hasta luego Joder Qué diferencia Con el combate De antes Buah Subía el 45 ya Tío No me esperaba Otra cosa de ti Eres Eres guapo ¿Sabes? No te quiero Me decía Mierda Vaya Pero si he perdido ¿Cómo lo haces? Cada vez que nos vemos Combates mejor La otra vez te hice caer Tres Pokémon Y esta vez no he podido Con ni el Pokémon marica Ay Bueno Tampoco quiero entretenerte más Tus Pokémon Y tú habréis entrado en calor Digo Yo Así que ya estáis listos Para el gimnasio Toma esto Por el combate Que te has marcado Ya casi lo tienes Solo te faltan dos medallitas De nada Para intentar Convertirte en campeón Vamos Te acompaño A esta recepción Aunque bueno Seguramente Terracristalizaré Urraca No Pero a ver Tengo que ir Tengo que ir A regenerar El Terracristal De todos modos Una cosa Como casi seguro Que hay combates Voy a cambiarlo Por otro Voy a poner a Periquito Para que suba un poquito De nivel Y aquí Vamos a poner A Urraca Pero esto ¿Qué dice? Mientras subía He visto un Pokémon Con forma de tazarete Hace un rato Mientras subía Por este camino Qué gracia es Me recuerda a Chip De la Bella y la Bestia Vamos a curar Solo hay un centro Pokémon aquí Y a ver Eh bueno Ahora vamos a ir Al gimnasio ya Ahora sí ya Definitivamente Nos ha entretenido Vencía Y es que yo pensaba Que no iba a haber Ya combate Hasta No me estrellaría Que antes de ir A la Liga Pokémon Otra vez tenga Que combatir con ella ¿Qué dice? Este gimnasio Se las trae seguro Que quieres retar A su líder Bueno Los tipos sí que Con la primera generación Daban miedo Pero ahora ya No son tan Tan eso Bienvenido Al gimnasio De Puebla Al Forno Antes de nada Debo inscribirte Como inspirante Te llamas Pepe ¿Verdad? Perfecto Si quieres desafiar A la líder En el gimnasio Tuli Joder Menuda el hombre Tuli Tienes que aprobar Primero el examen De gimnasio Y el concepto Ejercicio Hacer ejercicio Para ganarte El aprobado Vas a tener que hacer Frente al ejercicio Emocional Diseñado Para la propia Tuli Sale a la área De ejercicio Y habla con la chica De chandal negro Te explicará Las reglas encantada Está justo A la izquierda Del gimnasio Según sales Por la puerta Buena suerte Hacer ejercicio Me hace gracia Porque es un examen De tipo psíquico A la chica Que hay a la izquierda Es la profe ¿Profe? Ay ¿Qué voz tenía? Espera Este ejercicio Te hará sudar La guta gorda A sudar Dice ¿Profe? ¿Qué hace usted aquí? Ah, eh, novatillo ¿Qué tal te va la vida? Bienvenido al ejercicio Emocional En fin Supongo que te estarás Preguntando ¿Qué se le ha perdido A la profe de combate En este gimnasio? ¿Trabaja de instructora? Sí Como sabrás Todos los españoles Tenemos dos o tres trabajos Porque si no No nos llegamos A final de mes Y además Pagamos un montón De impuestos Por tener más de un pagador A ver cómo te lo explico Resulta que tú Y yo somos amigas Desde que éramos Un par de crías Bueno Pues antes de En nuestro último combate Quedamos que la ganadora Podría pedirle lo que quisiera A la perdedora Cualquier favor Oh, oh, oh Qué mierda eso Una cosa llevó a la otra Y No, no te lo voy a explicar Va, en resumen Que ahora le echo una mano Con el gimnasio Entre clase y clase Por cierto Que sepas que soy Bastante cañera Así que Y tengo un canal De YouTube Sí Y también una página web Y pongo un plan mensual Todos los meses Y creo que le has puesto Un Pokémon Mi nombre Hoy averiguaremos Quién era Bueno De eso hace dos vídeos Creo, ¿no? Sí, hace dos vídeos Presta atención A los movimientos Imítalos, ¿vale? Es lo único Que tienes que hacer Comenzamos con el examen De gimnasio ¿Te sientes preparado Física y mentalmente? Eh, sí Vamos a exprimir Al máximo tus emociones Venga, a hacer ejercicio Vamos a ver Hay que imitar Lo que haga este Espero que digan La tecla que es Porque si no Eh Uf ¡Hostia, qué difícil! No, no he acertado Ninguno Es que mato a leche, tío Eh Este Este Qué difícil ¿Será que tienes Un talento innato Para esto? Tú Pokémon Y tú formáis Un equipo brillante Y no lo digo Por el sudor ¿Qué te ha parecido El calentamiento? Porque ahora toca Bajar a tope Los músculos Como con un combate Pokémon O sea He fallado un montón Pero dice que Tengo talento innato Muy bien No te quedes ahí parado Como en un combate normal Quiero verte mover El esqueleto ¡Hostia, no jodas Que voy a tener Que hacer los movimientos! Vale, suelta Un gozo oriza No me preocupa Mientras Salvo que tenga Movimientos de tipo Hada No me preocupa Tajo un brío Ah, fuera Kirlia Este Este si no se lo va a comer Bajo un brío Vale Mismo Oh Mismo destino Oh Lo que puedo hacer Con este movimiento Pues le voy a cambiar Joya de luz ¿Eh? Puedo tirar Puedo tirarme Un folagor Quien siga folagor Sabrá De que Me acuerdo En un Noodlog En un vídeo De uno de sus Noodlogs En concreto Contra Ultranecrozma Ultranecrozma Haremos un Noodlog Haremos un Noodlog De Ultrasol O ultraluna Ultranecrozma Está tan cheto Que cualquier ataque O sea Prácticamente cualquier ataque Revienta el Pokémon Que lleves Da igual el nivel Revienta Mete un porrón y medio De hecho es un combate Que tienes que ir Con cinta O sea Tienes que ir Con cinta Aguante Con Pokémon Con Robustead Para meterle Un golpe O por lo menos Ser más rápido que él Es lo único Que puedes hacer O eres más rápido que él O Pokémon Que tengan Este tipo Esta clase de defensivos Porque mete una barbaridad Me acuerdo que Zola Capturó Creo que fue un Haunter Y tenía un Haunter Con la banda Focus Para aguantar el golpe Y lo mismo destino Dijo Voy a perder una vida Pero lo voy a matar De un golpe Y es lo que hizo No, no Me pareció interesante La estrategia Por cierto Vamos a volver Este Es que va follado Tío Buen trabajo No sé No sé a quién Está más motivado Si tú Si tú es Pokémon O tus músculos Creo que no es Pokémon No me digas Que empiezan a fallar Todas las fuerzas Tranquilo Que cada vez queda menos A por la segunda fase De ejercicio Vamos A ver Ahí Es este ¿No? Es Enrique No Es este Qué manera de sudar Cuántas emociones A flor de piel Ha sido un ejercicio Espectacular Y para terminar Por todo alto ¿Qué tal un combate? Que no te caiga la cosa Súpera tus límites Y controla el ácido láctico Mejor te vas a ganar fuerza Y músculo ¿Tienes algún consejo? Sí Vencer a un niño Comérmelo Grumpy Tajo un brío Joya de luz Uf Eso va a hacer daño El mono ha subido A nivel 44 Que agacherido Ahora tío Medicham 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 si es un problema Medicham si me va a aguantar El ataque Bueno Creo que tengo picado de ladro ¿No? Bueno Voy con un tajo Hombrío Patada Salta alta Uf Acierta Y me lo ha matado Tío Vamos con el mono de Gibraltar Adelante mono de Gibraltar Puño furia Puño furia Está furioso Indidi Indidi No sé lo que es Pero bueno Que lo suelte Ah vale El El Ah mierda Este no Bueno Voy a bocajarro A bocajarro Arriba Ruben Suba a nivel 42 No me da el cuerpo Para enfrentarme A jóvenes como tú Que estáis dando el estirón Con esto termina el ejercicio Buen trabajo Como ya te imaginarás Has aprobado de sobra Aunque has fallado Más de la mitad Enhorabuena Si Por cierto Voy a revelarte La respuesta Es una youtuber Muy conocida Llamada Patri Jordán Si Venga Márcate una carrera Hasta la recepción Venga Que no decaiga el ánimo Como dice Patri Tienes que comunicar Tu resultado Para que el aprobado Sea oficial Por cierto Podría mentir Si Podrías hacerlo Podría hacerlo Que dice Este ejercicio Te ha aprobado No ser oficial Hasta que acabes Con recepción A que esperas Novatillo Por cierto Este ejercicio emocional Es un invento de Tully Yo hubiese quitado Lo de emocional Para centrarme en el ejercicio Suerte con Tully Tú puedes Más Esto ya vamos Bien Una hora Bueno Vamos a Ahí Vamos a enfrentarnos A Tully Voz nueva Tendré que ponerle Voz nueva Eh bueno Si vamos a sacar A Cazas Ahora si Vamos a poner A Miuscara No He ido que has Completado el ejercicio Pepe Eso quiere decir Que has aprobado El examen de gimnasio Enhorabuena Te has ganado El derecho A retar a nuestra líder Muy buena suerte ¿Quieres enfrentarte A la líder de gimnasio Tully La maquilladora Mágica Maquilladora Tío Muy bien Permíteme Acompañarte A la arena de combate Sí Tienes razón Vale Yo me encargo De todo No te preocupes Precia que el eslogan Sea algo más sencillo Belleza natural Por ejemplo Aquí Aquí sí Y si puedes ir Encargando El nuevo tono De sombrado Cosmarías Un favorazo Dios mío Es horroroso El traje que lleva Gracias Te tomo una Hablamos luego ¿Vale? Me están esperando Tengo que vencer Un pardillo Hola cariño Encantada Soy Tully La líder de este gimnasio Bueno Esto es algo Que hago en mi tiempo libre En realidad Soy maquilladora profesional Como todo español Tenemos dos trabajos Qué trita Me ha hablado muy bien De ti ¿Sabes? Dice que eres un máquina Me pregunto Qué significará Eso exactamente De máquina Pero se le olvidó Mencionar Lo humano que eres Querido aspirante Le echa el tejo Le echa el tejo A todo A todo Le echanle el tejo A todas las chicas ¿Será que el ejercicio ¿Será que el ejercicio diseñado Especialmente por Moe Ha sacado a relucir Tu belleza interior? Porque estás radiante Y veo que también es También sabes Mantener acicalados A tus Pokémon Por cierto No he montado Ni siquiera un picnic O sea Y el picnic Es cuando se acicalan O sea que Tienes buena Para la estética Las personas Debemos cuidar No solo nuestra imagen Sino también La de nuestros Pokémon Los cosméticos Pueden transformar A cualquiera Máscaras de pestañas Algo de colore Y voilà El maquillaje es pura magia Voy a dejar A tus Pokémon Pokémoncitos Más guapos Que nunca Ya lo verás Parece más Una entrenadora De tipo hada Que de tipo psíquico Tío La líder de gimnasio Tuli Te desafía Y te lanzo Un beso Venga guapitón Un girafia Eres la base perfecta Para mi magia ¿Qué truco podría usar Contra ti? Espera cristalización Tiró maquinación No, no, no No, no Es verdad No De hecho maquinación Lo tengo que quitar Hotskrow Es un atacante Puramente físico Raka Usata Tajo un brío Pobre jirafa Gardevoir Uh Gardevoir Tajo un brío Brío mágico No Mierda No me acordaba Tío Urraka Vole gibraltar Véngate Puño furia Soy más rápido De caza Oh Lo ha aguantado Psíquico Uf Ni de coño lo aguanta Apareciendo No es una mala muerte Fibraltar inglés Uf Uf Ese gado Tío Espazra Espazra es tipo psíquico No debería ser problema Pero tiene ataques de tipo volador O sea Aquí depende de quien ataque primero Buah Hasta luego Pobre Pobre mono De gibraltar Bueno Iremos con Catwoman Sin Sin teracristalizar Paz un brío Soy más rápido No ha muerto Bola sombra Eso no me da mucho daño A lo mejor tenía que tirar filagarras Pero bueno ¿Vale suma la otra muerte? No me acuerdo si la he sumado Va a sacar a Florgues Florgues creo que es tipo hada ¿No? Eres más resistente que el Rimmel Debería usar un tratamiento integral Tajo un brío Pero como lo vas a tener que cristalizar a Psíquico Mostra es tu belleza deslumbrante Florgues Marchando un cambio de look Te haré cristalizando a tipo Psíquico Mira Nick Que bien lo hago Bueno Sus ataques más fuertes No los va a poder usar Porque soy Porque soy inmune Eso sí Si tiene un ataque de tipo hada Me bajo ¡Hostias! Hasta luego Catwoman ¡No! Me ha debilitado 3 Tío Bueno Me queda uno ¡Abeja reina! ¡Ataque! ¡Hostias! Más rápido ¡Uf! Lo aguanta bien ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Guau! Otro gimnasio chungo ¿Eh? Vale Furia Spring Quiere aprender Saña No A ver No está mal Es un buen ataque Pero no La fuerza de la que haces gala en combate Tiene un gen ese cuá Que se asemeja a la magia Has ganado el combate Y tu belleza Ha estado a la altura de la mía ¿Quién lo habría pensado? Eres increíble cariño Eso es todo divino Me encantaría convertirte en mi protegido Antes de que logras dar el salto Al estrellito algún día Aunque por el momento Debería centrarme En seguir mejorándome a mí misma Y a nadie más Enhorabuena Aquí tienes tu medalla Que me has acompañado De mi mejor pose Que me caigo Ahora que tienes 7 medallas Podrás capturar más fácilmente A los Pokémon de hasta nivel 55 Ya dan todo lo que les pidas Y en rechistar Un truquito para dominar este movimiento Es trabajar a fondo de los abdominales ¿Eh? Vale Me ha dado el MT psíquico Ah Y que no se te ocurre Colgar nuestra foto de recuerdos En tus redes sociales ¿Lo prometes? ¡Ja, ja! Mira, ve Eso te ha dotado Durante el combate Que se me ha corrido Un pelín el maquillaje Siento tener que dejarte Aquí colgado cariño Pero mi piel pide gritos Unos retoques Antes de mi próxima cita Y ahora más otro día ¿Vale? ¡Arua! Gustav Esta también Me la has puesto Me la ha puesto jodido ¿Eh? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué voz tenía cayena, tío! ¡Buah! Espérate que no me acuerdo Que voz tenía cayena Un segundo Vale, sí Ya me acuerdo Ah, buenas Aquí ya me echabas de menos No tienes piedad alguna Con los gimnasios, ¿eh? Lo estás petando, colega Calle, calle Oye, calle Ah, ahora que lo pienso Fijo que nos han presentado ¿Es tu hija? Pues este de aquí es Pepe Su habilidad con los Pokémon Impresionado Incluso la mismísima Super Así como lo oyes ¡Ah, qué guay! Mis Pokémon también lo hacen muy bien Son muy fuertes Me pregunto Me pregunto quién de los dos Combatirá mejor Pues, pues Yo no Pola es del alto mando ¿Es del alto mando? ¿En serio? ¿Esta niña de mierda Es del alto mando? Chincharro viña Me parto contigo Renacuaja ¿Se puede ser más adorable? Aquí donde la ves Esta moneda Pertenece ni más ni menos Que al alto mando ¡Es del alto mando! ¿Has sorprendido? ¡Sí! Y déjame de mirarlo Tus Pokémon son de tipo cero Sí, como lo has sabido Porque llevas una llave de acero ¡Oh, mierda! Ya verás cuando te enseño Mis Pokémon La gente dice que somos El piñáculo de la liga Pokémon No sé qué significa Pero tengo un millón de ganas De verte allí Oye, pero espérame Parece que vas a tener Que correrte a la tope No querrás quitarle el ilusión A una niña, ¿no? ¡Ey! No corras tanto, Renacuaja ¡Espera! Bueno, a ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Hay nuevas clases Disponibles Eh... Una hora y siete Voy a hacer... Voy a mirar una cosilla Eh... Y lo vamos a dejar aquí Por hoy ya Que me gustaría Pelear contra un entrenador Bueno, de momento Creo que puedo seguir Llevando los mismos Pokémon Que llevo, ¿no? Sí También he cargado Tuor de Teracristal De acuerdo Vamos a ver si hay algo Que no sé si tirarme Vamos a ver Guau, aquí no hay nada, tío Ah, espera El perro este al final No lo pude capturar, ¿no? Mierda Puta taza de café Bajo un brío Espera Eh... Al ser tipo siniestro Voy a cambiar el Pokémon Si no A ver si lo puedo capturar Puya nociva Venga Guau, tío Los mal... ¿Es que este perro Muere de cualquier golpe O qué, tío? Aquí hay otro A ver, voy a ver Si lo puedo capturar A ver, le voy a lanzar Algo un poquito más flojo A ver Algo un poquito más flojo Giro bola A lo mejor giro bola Vale, me baja el ataque Está bien Guau, tío No le hago nada Venga, cabeza de hierro Como me baja Como me baja la... Como me baja el ataque No es problema Cabeza de hierro Bien Yo creo que lo puedo capturar ya Vale, voy a lanzarle la Honor Ball No se ha escapado Me encanta Vale, voy a gastar la Honor Ball Que queda ya Es que tío Es que tío No sé cuántos Pokémon Revelo No hace nada Lo malo es si tira rugido Vamos con una... Ultra Ball Juego sucio Juego sucio Juego sucio Creo que sí que puede ser un movimiento interesante A ver Juego sucio El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo Cuanto mayor es el ataque del objetivo Más daño provoca Voy a cambiar por... Último lugar Dachboon El fragante aroma que despide su cuerpo favorece el crecimiento del tigro Del trigo Por lo que lo aprecian mucho en las comunidades agrícolas Bueno Y ahora sí Lo vamos a dejar ya aquí por hoy El próximo día Nos vamos ya al último gimnasio Gimnasio de tipo hielo El equipo ya está preparado Están todos a nivel 47 O sea que... Que no va a haber problema Estamos todos ya... O sea, están todos los Pokémon ya preparados Vamos, de hecho Creo que es hasta una full party Creo que va Porque mirad Podemos usar Dulcinea El tipo acero le pega fuerte al hielo O sea que podemos usar a Dulcinea Podemos usar a Canario por el tipo fuego Podemos usar a Quijote por el tipo fuego Podemos usar a Pikachu Spain por el tipo lucha ¿Vale? Eso ya son cuatro Pokémon En sí Pero es que también podemos usar a Cuervo Por el tipo acero Y a Marquesa por el tipo fuego O sea, tenemos seis Pokémon perfectamente Que pueden ir a ese gimnasio No creo que tenga muchos problemas Yo creo que ese gimnasio Entre Quijote y Dulcinea Yo creo que se lo ventilan De hecho Un tipo hielo Martillo colosal No creo que lo aguante Por muy... No creo que lo aguante Ni te la cristalizado Es un movimiento de 160 Super efectivo O sea, salvo que tenga alguna protección rara Que sea hielo, fuego Y se le reduzca el daño No debería haber problemas Así que nada Nos vamos a despedir por hoy Si mal no recuerdo Esto se está grabando Si mal no recuerdo Creo que es Segundo día de la semana Puede ser Claro, a medida que va pasando el tiempo Pues te vas enterando de más cosas Sé que queda Pokémon Voy a hacer un breve resumen Queda O sea, queda mucho Pokémon De hecho Yo había pensado en terminar en marzo Pero creo que no vamos a terminar en marzo Creo que vamos a terminar a mitad de abril Más o menos Queda El último gimnasio La base del tipo galego Luego Esos son dos vídeos Luego el tercer vídeo será Enfrentarnos al último dominante Y el cuarto vídeo será Enfrentarnos a La base ciudadana Ya empezaréis a entender un poco las bromas ¿De acuerdo? Luego Después de eso Viene Tres vídeos Uno de ellos Creo que será bastante más largo Porque me imagino que tendrá muchísima más cosa Con Lo que es El final de cada historia Es decir De cada ruta que hemos seguido El final de cada una de ellas Pero es que el juego no termina ahí El juego luego Acordaos de que se ha hablado mucho De la Del foso de Paldea El foso de Paldea No sé si será Uno o dos vídeos Lo veremos a ver No sé cuántos van a ser Pero es que una vez terminado Eso será Cuatro más tres siete Más uno ocho Ya llevaríamos Dos semanas Luego Viene La venganza Contra todos los entrenadores de gimnasio Que eso sí que intentaré Que sean dos al día Por lo menos Es decir Que como mínimo son cuatro vídeos Más Añademos ya una tercera semana Y además Si malo recuerdo Creo que hay un Un torneo en el colegio Que eso será Uno o dos vídeos más Pero es que además Acordaos de que tenemos Todas las clases Lo cual Será Otro vídeo más De hecho Las clases Las voy a hacer Las clases Y los exámenes Los voy a hacer Cuando Terminemos El último gimnasio Porque se desbloquearán Todas las clases Y ya será momento De ir a A la liga Pokémon Pero haremos Todas las clases Y todos los exámenes Y así ya Esa parte nos lo quitaremos De encima Pero bueno Queda Pokémon Para rato Y bueno Después de Pokémon Viene Una serie Que es cortita Son dos semanas De vídeos Es un juego cortito Y luego Viene El profesor Layton Que lo tengo Más o menos Una cuarta parte grabado Actualmente Pero Como ya comenté Hace unos cuantos vídeos Perdí la partida Cuando llevaba Creo que 20 puzzles El ordenador Se me jodió De hecho Es más Había empezado A grabar Pokémon Por eso En el primer vídeo Dije de que Ya lo había estado probando Claro Es que ya había grabado Un vídeo Pero bueno Al final pues Me tuve que cambiar El ordenador Y Bueno Y Ya ha salido Bien Pero claro La partida De Layton La tenía En el ordenador Y la he llegado A perder Ahí La La desgracia Pero bueno Pues nada Lo vamos a dejar Aquí por hoy No os olvidéis De suscribiros El canal Está pegando Ya un poquito Al alza A ver No es una cantidad De suscriptores Abrumal Que va creciendo Al día Pero Hemos pasado De Un suscriptor A lo mejor A la semana Semana y media A prácticamente A un suscriptor diario O sea El cambio Es bastante bueno Porque ahora En unas semanas Se suelen suscribir Siete personas Aunque bueno Me estoy fijando Que el tipo de vídeos Normalmente Que se está centrando La gente Son más precisamente En los de En los de clases Y en los del OST Y bueno Tengo En el OST Estoy intentando Sacar ideas A ver de como Como explotar eso Así que nada Nos vamos a despedir Por hoy No os olvidéis De suscribiros Por favor Ayudáis muchísimo Al canal Y de darle a la campanita De notificaciones Nos vemos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!